Cambiando de tema, ante denuncias de no haberse recibido libros de texto en muchas escuelas del país, el Ministerio de Educación asegura que realizará investigaciones. A cuatro meses que el Ministerio de Educación trasladó los más de siete millones de libros de texto a los diferentes departamentos del país, algunas escuelas aún no cuentan con el material didáctico. Incluso a nivel nacional están en bodega, porque incluso nuestros propios afiliados nos han dicho miren ustedes qué vergüenza, qué pena que tengan embodegados los libros, y la necesidad está en el campo, no está la necesidad dentro de la dirección departamental de edad. Los libros fueron llevados por las empresas a los centros de acopio, y luego las direcciones departamentales de educación son las encargadas de la distribución en las escuelas. Estamos teniendo noticias, pues yo no lo he podido verificar personalmente, de que todavía hay en bodega algunas de esas cajas de libros. Seguramente, cuando los libros sobran en las escuelas, se devuelven al centro de acopio, para que de ahí se pueda luego volver a entregar a quienes le hicieron falta. Podría ser esa la situación, pero sí tenemos que verificarlo, ya desde ayer comenzaron nuestras investigaciones, ¿verdad? El Ministerio de Educación invirtió un monto de 86.924.772 quetzales en los libros de texto en idioma español, y 14.715.000 quetzales para los textos bilingüe en idiomas nacionales. Telediario, Información Actual.